Música Bueno amigos televidentes, después de venir nuestra pausa comercial, ahora vamos con un informe de Editorial Peruana Capacita a Maestros en Enseñanza Online Codifone, docentes brindan herramientas digitales a profesores para que su labor no se vea perjudicada por la cuarentena ante el COVID-19 La educación es el principal motor de desarrollo, por eso esta no puede pasar incluso en tiempos de cuarentena por la expansión del COVID-19 Si bien nuestros estudiantes no pueden asistir a las aulas debido al estado de emergencia, ahora los docentes cuentan con herramientas para poder continuar con su labor de manera remota En ese sentido y apelando a su responsabilidad social, Ediciones Corefo capacitó a docentes a través de Facebook en uso de su plataforma Corefonec Docentes, plataforma donde los maestros podrán encontrar diversos recursos digitales que serán de gran apoyo para desarrollar su labor de forma virtual El estado ha tenido que tomar las medidas necesarias para la seguridad de todos, pero la educación no puede parar Ahora más que nunca, las soluciones virtuales toman protagonismo, afirma Willy Silva, especialista en plataformas digitales de aprendizaje de Corefo En Corefone, docentes, los profesores tendrán acceso a un banco con más de 15 mil recursos entre videos, cuentos, láminas, libros digitales y diversos documentos educativos Los cuales están disponibles para uso en cualquier momento y lugar La plataforma tendrá a su disposición los siguientes servicios Documentos y recursos es un banco que tiene una colección de más de 15 mil recursos Los recursos que ha creado Corefo para los niveles de nivel inicial, primaria y secundaria Los materiales pueden ser descargados y editados por los docentes para ser adaptados a su realidad CDS y el box desde la opción CDS podrán acceder a los recursos como presentaciones, láminas, fichas, programaciones de la colección 2020 Los libros electrónicos y en box permiten acceder de contenido los libros desde cualquier dispositivo LinkedIn Army Corefo ahora cuenta con esta plataforma donde los docentes pueden acceder a contenido de los libros, recursos y actividades interactivas En las áreas de matemáticas y comunicación y a un espacio interactivo de aprendizaje que permite la creación de clases y realizar seguimiento a los estudiantes Para que los estudiantes puedan acceder tienen que colocar el código que viene con cada uno de los libros con los que trabaja Y en el caso de los docentes el código es entregado por nuestros promotores Con estas herramientas no hay más excusas, los docentes podrán realizar sus clases de manera adecuada y el aprendizaje de los alumnos no se detendrán Importante, para ingresar solo es necesario que se ingrese en https.docentescorefone.com Bueno, este fue un informe de Coyefo Ahora si, vamos nuevamente con nuestras informaciones aquí en Chiclayo al Día